Bienvenidos a esta edición, hoy en todo el estado de Texas entró en vigor una polémica ley migratoria que busca frenar el cruce de indocumentados. Cristal, la SB4 que fue aprobada por la legislatura texana durante la tercera sesión especial el año pasado y firmada por el gobernador en diciembre. Esta ley impone una sentencia mínima de 10 años de cárcel por tráfico de personas, además castiga la operación de casas de seguridad para esconder migrantes. Y sabemos que usted puede tener muchas dudas sobre cómo esto pudiera impactarlo a usted y a su familia y por ello esta tarde como está viendo en esta imagen en vivo tenemos un banco de llamadas con expertos. Ahí está Rubi Guzmán y como parte de esta cobertura en equipo también tenemos a Jairo Gallego, vamos a iniciar contigo Rubi. Efectivamente compañeras son muchas las preguntas de nuestra comunidad, ellos quieren saber qué me protege, qué tengo que hacer, incluso han llamado a preguntar si en estos momentos ya deberían de estar pidiendo sus propiedades. Precisamente para hablar de este tema nos acompaña la abogada, la inmensa ley, muchísimas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. ¿Por qué la SB4, este proyecto de ley, preocupa a la comunidad indocumentada? Los preocupa mucho porque hay mucha incertidumbre, no saben si tienen que salir corriendo del estado, porque podrían correr peligro de estar en una cárcel o de ser deportados inmediatamente por el simple hecho de tener a un familiar en sus vehículos o en sus casas. Así que por eso es que es tan preocupante. ¿Y qué pasa si un oficial me detiene y voy con mis familiares y no tienen documentos? Muy interesante porque aquí por ejemplo en el condado Harris los oficiales han dicho que no van a intervenir con estas personas simplemente porque tengan una persona indocumentados en su vehículo o en su casa. Pero lo que la ley dice es que sí que pueden hacerlo. Así que es importante que las personas pues no, que no cunda el pánico, que tengan calma, pero también que tengan cuidado al manejar o cuando están pues en cualquier lugar con sus familiares. Estábamos hablando con los expertos que están contestando a cada uno de sus interrogantes 713-243-7866 y uno de ellos recibió esa llamada donde esta señora decía que no tenía ningún documento, no tiene licencia, tampoco pasaporte. ¿Cuál es la recomendación? Yo les recomendaría que ya vayan tramitando un documento de identidad porque esto es lo único que ellos necesitan mostrar a las autoridades si son detenidos o si les preguntan acerca de quiénes son. Eso es lo único que tienen que hacer Rubio. Y aparte de eso que no den más información, no tienen que aquí la constitución los protege y pueden mantener silencio, pero sí deben identificarse. ¿Y en algún momento existe que las autoridades federales posiblemente declaren este proyecto de ley inconstitucional? Eso es lo que estamos esperando. Ya hay dos demandas interpuestas y esperamos que al final de la litigación esta ley se considere inconstitucional y no llegue a mayores. Incluso algunas personas decían, puedo llevar a mis hijos al parque, corro peligro, ¿qué pasa si mi esposo va conmigo, puedo llevarlo a comprar? Nuestra comunidad está sumamente preocupada. Así es, y es muy lamentable. Yo creo que este fue el propósito del gobernador Abbott pasar esta ley para que las personas estén preocupadas, se quieran ir del estado de Texas o los que están entrando no se queden aquí. Pero yo le digo a las personas que tengan paciencia, que tengan calma, vamos a ver qué sucede con la litigación y mientras tanto pues conozcan sus derechos. Hablen con un abogado de inmigración y mientras tanto sepan que pueden identificarse, pero aparte de eso no tienen que decir nada más. Y si por ejemplo un oficial llega a nuestra vivienda, existe la posibilidad de que muchas familias tengan a sus seres queridos y que no tienen documentos. ¿Puede entrar un agente del orden? También tienen derechos cuando un oficial va a su casa. Ustedes no tienen la obligación de abrirle a ningún oficial. Si la persona le hace pregunta, ustedes le pueden contestar a través de la puerta o la ventana. Solamente tienen que abrir la puerta si esa persona les demuestra que hay una orden judicial firmada por un juez. Se la pueden pasar por debajo de la puerta, pero si no es así, no abran la puerta. Gracias, abogada. Si usted tiene preguntas, marque ahora esos números 713-243-7866 o 855-622-2000. Compañeras.